Y precisamente para garantizar la autonomía presupuestal, administrativa y de planificación de la provincia, el Senado aprobó en comisión primera la ley de regiones por la descentralización. Mayor autonomía y descentralización administrativa y financiera, este es el propósito del proyecto de ley orgánica de regiones donde se busca, de acuerdo al ponente, apropiar más recursos a los departamentos y municipios para su desarrollo. Ha habido una gran tendencia en los gobernadores de buscar esquemas de asociación que les permita pesar más ante la nación, ante el Estado Nacional y lograr más financiación para sus proyectos y sus iniciativas de desarrollo económico. Las regiones administrativas y de planificación RAP deben fortalecerse, argumentaron los legisladores tras la puesta en marcha de la RAP Pacífico, Caribe y Central. En dos semanas se oficializará la RAP del eje cafetero. Debe haber un buen apoyo en el Congreso de la República porque la mayoría de las regiones del país quieren ser regiones administrativas y de planificación para avanzar en un tema de descentralización porque hoy lo que hemos vivido es todo lo contrario, la centralización y pues los gobernadores y alcaldes tocando puertas todos los días en Bogotá para a veces mendigar pequeños proyectos. Esta nueva legislación pretende el fortalecimiento regional y la descentralización de lo presupuestal para que los gobernadores y alcaldes ejecuten obras de inversión social sin el aval del gobierno central. Que las regiones como de administración y de planificación puedan surgir, puedan realmente tener recursos, puedan tener su equipo para que pueda manejar las responsabilidades que nosotros creemos que debe tener este proceso de descentralización. Argumentan los legisladores que es necesario impulsar macro proyectos que empaten en el desarrollo de varios departamentos y municipios con mayor participación en el presupuesto general de la nación. ¡Gracias!